Colección SER, 100 años de radio. Era agosto, el 7 de agosto de 1997. Ustedes imaginan el montón de vehículos que están rodando alrededor del río, los caravanes, desayamente fallecidos por todos los sitios. Una tormenta fuerte provocó una riada que arrasó el camping de las nieves, en Viescas, Huesca. A las 7 de la tarde ha empezado a caer el ganizo, una tormenta fuertísima, y en 5 minutos el camping ha desaparecido. El agua se ha llevado todo. Algunos de los programas especiales de esos días los dirigió Javier del Pino. Murieron 86 personas. La antena de la SER se llenó aquellas primeras horas de testimonios desgarradores. Pero mi marido llevaba agarrada a mi hija, y a mi hija no la encontramos por ningún sitio, ni en el tanatorio, ni en los hospitales, ni en ningún sitio. La cobertura la hacían los compañeros de la SER en Huesca. Nos hemos ido a la biblioteca, Javier, y nos hemos encontrado Amparo Ricoch, una valenciana casada con un niño que te escucha. Amparo, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por estar viva. Muy, gracias. En diciembre del 2005, la Audiencia Nacional condenó al Estado y al Gobierno de Aragón a indemnizar a las víctimas por haber permitido la construcción del camping, pese a las advertencias de un ingeniero del Gobierno aragonés. Cien años de historia. Cien años de historias.